Y me he preparado toda mi vida para cualquier momento, fuera dirigiendo a la U15, fuera dirigiendo a la U17, fuera dirigiendo al alto y ahora que Dios me puso en este lugar, pues también veo e intento hacerlo el mejor, porque estoy dirigiendo a los mejores. Para mí, los mejores son mis jugadores. Entonces, la verdad, he hecho un trabajo basado en los jugadores que tenemos y la identidad que queremos darle al equipo. Y pues, como bien lo decís, vengo desde la Liga Menor, entonces queremos tener una cultura ganadora en este equipo. ¿Ustedes la otra? Sí, ¿te sentís preparado para asumir? Bueno, todavía me he preparado. Llevo 15 años estudiando fútbol, más los años que hice de fútbol, más 11 en primera y todo, 8 en segunda. Todo eso me ha dado un bagaje, tanto en experiencia como todo lo que he estudiado hasta el día de hoy. Y me he preparado para estos momentos. Entonces, creo que Dios por eso me ha ayudado en este momento. Buenas tardes. Guillermo Rienda, Deportes Actual. Viendo el comportamiento del equipo, ¿verdad? Durante el partido, ustedes los técnicos, obviamente el respaldo de los jugadores es vital, ¿verdad? Y creo que ahí tenés un plus con tu grupo de jugadores, ver el respaldo que te dan. Si es así también, al interno en estos días que has estado bajo la dirección técnica. Y retomando un poco a la pregunta de Cristian, lo otro. Pero, ¿no es ventajoso para el cartaginés, usted que le desea pagar al equipo, el tema de que se hace de acá a la casa precisamente, ¿es lo que necesita el equipo en este momento? Bueno, creo que los dos resultados en las dos partidas anteriores nos dan parte de esa pregunta. La respuesta a esa pregunta. Los años que yo tengo de estar acá en el club, me han dado un conocimiento de causa con respecto a cada uno de los jugadores que yo tengo. Tanto de Liga Menor, como de los jugadores ya experimentados, porque también he estado junto a ellos. Y creo que todo eso ha hecho una mezcla en la cual nos hemos compenetrado mucho. Sabemos cada uno cómo trabajo, cómo les gusta a ellos. A mí me gusta, cómo les gusta a ellos, la forma en como yo soy. Y creo que ahí viene el sentido de que ellos hacen todo en la cancha, sabiendo que hay una persona que también piensa en ellos. Buenas tardes, Adrián, Playa Muéndez, para Radio Cartago. Hoy sale usted con una alineación o una defensa más bien, que es prácticamente desde el portero hasta los cuatro defensas, los campeones de alto rendimiento, por decirlo así. Salen con un equipo muy joven. Es una consigna que usted tiene de darle más oportunidad a los jóvenes. Y también, si usted me puede... Yo sé que no se debe hablar de cosas que un técnico ha hecho mal, un técnico ha hecho bien. Pero si usted puede dar una valoración sobre lo que se estaba haciendo Errori cuando estaba Javier Delgado y lo que se ha cambiado para no caer en los errores y darle al Cartagena la nueva carga que tiene en estos dos encuentros. Bueno, solo la pregunta que te voy a contestar es la primera. La segunda, la verdad no, le doy a respetar mucho a Javier. Javier es una excelente persona y un muy buen profesional. Y de ahí esa pregunta sí no te voy a decir nada. Con respecto a lo otro, te puedo decir que los conozco muy bien, tengo muchísimos años de dirigirlos y he aprovechado, porque hemos tenido muy poco tiempo para trabajar, lo que yo en más tiempo he trabajado. O sea, en una semana no podía sacar muchas cosas, pero sí aprovechar lo que en años he hecho en la Liga Menor. Y esos cuatro, más Diego, tienen años de jugar juntos, tienen años de saber cómo entreno, de cómo me gusta el Liga del Juego. Y de ahí creo que he tomado la decisión para que él juegue. No, Adrián, ¿qué tal? Por acá. Buenas tardes, a ver, González de Teletica Radio. Siguiendo por ese mismo tema de los jóvenes, hay mucha gente que dice que los jóvenes ganan partidos y no campeonatos. Y también por lo corto del torneo, hay muchos equipos que temen poner jóvenes y por eso contratan los de más experiencia. Siente que si el Cartagena sigue por esta línea, con esta proyección de los jóvenes, y olvidándose un poco de lo más obligatorio para todos, que es el título, muchos aficionados, no solo en el Cartagena, sino en el ámbito nacional, consiguiendo y llevándolos paso a paso, ¿es el camino a seguir en el Cartagena, como es dos jóvenes? ¿O necesariamente el Cartagena es un poco echar mano de los lugares de experiencia para construir un torneo de regreso? Muchas gracias. Bueno, a mí me costaron seis años poder ser campeón en la Liga de la Liga. Yo tenía que aprender cómo ser campeón. Los muchachos tenían que aprender cómo ser campeones. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ser un equipo a mediano plazo para saber ser campeón. Y lo estamos haciendo. La Junta Electiva está haciendo un excelente trabajo, buscando desde todo punto de vista cómo apoyarnos a nosotros en la parte deportiva. Entonces yo creo que vamos a llegar a un momento en el que, con vistas a lo que estamos haciendo en este momento, yo creo que es el camino. El camino va por ahí. Pero ya habrá tiempo para hablar, ya habrá tiempo para eso. Pero como usted muy bien dice, tenemos jóvenes muy valiosos, de los cuales podemos sacar muchísimo provecho y hacer un equipo para cinco, seis, incluso hasta siete años. Adiós. Buenas tardes, José Alberto Montenegro.